Una vez más, el triunfo aparte de lo que estamos teniendo todavía, tratar de acercarnos a lo que es la posibilidad de que tenemos por actuar, necesitamos de ganar. Segundo, quiero decir algo, cuando a Honduras escuchaba los medios, obviamente la gente analiza y todo eso, quiero desearle de todo corazón al señor Bolívar todo el éxito que hay en Honduras. Creo que para mí, Honduras tiene una generación de hombres muy interesantes y estoy seguro que con el tiempo que le ven, creo que él va a ser una selección muy competitiva. La verdad que es un honor haber podido, como decimos en Estados Unidos, cochar contra él. Deseo muchos éxitos. Por último, creo que analizar un poco el partido, creo que el primer tiempo de nosotros fue mejor, el segundo tiempo de Honduras nos ha coordinado en muchas facetas del partido, pero sufrimos la maldad, sufrimos sufrir un poco y el segundo golpe es más que el partido perfectamente, pero por lo demás, contentos, teníamos a alguien, me dijo que teníamos una historia aquí que nunca ganábamos en Honduras. Y no habían anotado goles en la eliminatoria. Y no habían anotado goles en la eliminatoria, muchas gracias. Y bueno hicimos, pero esto sigue, esto es un gran importante para nuestro país, para nuestro programa. Todavía nosotros no podemos decir que somos una buena selección, vamos paso a paso, pero esto nos hemos dado más que todo un aliento para seguir peleando, para seguir luchando, para seguir aprendiendo. Matemáticamente no estamos fuera todavía, pero ya hoy celebramos, ya mañana empezamos a pensar en Canadá. Gracias, profesor. Iniciamos la ronda de preguntas en su orden, por favor. Primero, Tania Rodríguez, luego Jennifer Fernández, Roger Sosa y T.P. Carrión. Buenas noches, profesor, mucho gusto. Bueno, como técnico, ¿cómo manejó este encuentro? Donde, como ya lo decía usted, Honduras tenía en algún momento más la posesión de balón, pero ustedes luego hicieron la segunda anotación. ¿Cómo lo manejó? Bueno, lo que pasa es que es difícil a veces finalizar el partido después que ha terminado, pero creo que el primer tiempo fue el mejor de nosotros. En el segundo tiempo creo que entramos más que todo en una desesperación. Obviamente Honduras hace los cambios, que son Kioto y Ellis, mejor de los otros cambios que hizo, que son jugadores que... Es que Rodríguez son jugadores que hacen la diferencia y eso ya te dio un plus a ellos, pero creo que nosotros tuvimos un poquito de duda porque creo que dejamos de hacer lo que habíamos hecho en el primer tiempo, salir jugando un poco más, tener la pelota más. Pero son cosas que también hay que darle crédito a Honduras porque están en casa, tenían que empujar más ellos a apostar más a la pasiva y eso fue causa por la cual creo que nosotros perdimos lo que habíamos venido haciendo en el primer tiempo. Profe, buenas noches. Daniel Fernández para ESPN, estamos en vivo con la señal internacional. Profe, parece que se ha quitado no solo la presión el Salvador de venir a jugar a San Pedro Sula, sino que ha dejado de empezar una cancha como esta, al menos no le dimos como temeroso a su equipo. No, lo que pasa es que no sé si se trata mucho de temeroso, simplemente que las circunstancias se dieron hoy, en realidad nosotros hacemos el primer gol, nos dio confianza obviamente y cuando uno se encuentra en una situación, mira, nosotros veníamos casi en la misma situación que Honduras, no habíamos ganado afuera, necesitábamos sumar puntos, igual que ellos. Algunos de los que están más adelante de nosotros, creo que Jamaica perdió hoy, eso nos ayuda. Pero en realidad sabíamos que no iba a ser fácil, no solo por la historia que tenemos que no ganar acá, o nunca haber ganado, sino que más que todo para nosotros era importante porque, yo le he dicho claramente en mi país, nosotros hemos tomado pasos ahorita de un programa que estaba básicamente en una situación difícil, cuando nosotros hablamos de la selección hace ocho o nueve meses. Y nosotros somos un país donde realmente presionamos para poder ir a un mundial, pero realísticamente nos faltan fundamentos y estos partidos que hemos entrado hoy en la octubrena nos han dado por lo menos un poco de entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro, no sé si nos va a alcanzar, pero creo que los pasos que hemos tomado, por ejemplo, venir aquí a Honduras no es fácil, nunca ha sido para nosotros, y hoy pues tomamos ese paso, creo que anímicamente y para tomar confianza ya contra Canadá, que es el mejor equipo ahorita de Coca-Cola, pues esto espero que nos ayude. Buenas noches, Profe, Robert Cosa de Renault FHR en las Salas Unidas. ¿Cuál es la apuesta de la Federación de El Salvador con usted, ¿aun largo plazo o Profe? Mira, es bien difícil, yo tengo un contrato, pero en el fútbol no se sabe nada, a veces en parte del resultado, yo he dicho que si me voy yo mañana o en un mes o cuando termine esto, el problema no va a ser quien venga, sino que creo que nuestro país tiene que entender que para nosotros empezar a competir con selecciones como Estados Unidos, México, Puerto Rico, Honduras, que tienen más mundiales que nosotros, tenemos que trabajar desde abajo hasta arriba, la liga, los equipos profesionales, porque en realidad estamos en una situación, ustedes que lo saben, este año cumplimos 40 años de vida mundial, no sé si vamos a ir para Qatar, pero si realmente queremos ir, nuestro país debe entender que tenemos que empezar a poder hacer las cosas totalmente diferentes para empezar nosotros a poder competir con esas selecciones que están arriba. Profe, buenas noches, señor Hugo Pérez, Pepe Cárcamo de Radio América, ha dicho usted que a su selección le faltan algunos aspectos que mejorar, ¿cuáles son si los puede enumerar? Y este triunfo le da un añito de esperanza todavía de poder ir al mundial de Qatar. Bueno, mira, contestando desde la segunda parte de la pregunta, matemáticamente no estamos fuera, matemáticamente, pero vemos los cuatro que están arriba ahorita, no sé si va a ser posible alcanzarlo, en el fútbol nadie sabe, pero lo importante para nosotros es seguir compitiendo, seguir aprendiendo, por ejemplo, nosotros venimos cargando tantas cosas negativas en nuestro fútbol por muchos años, que las generaciones que viven pasando eso han sido cargas para ellos, entonces cuando salgan a competir afuera, tienes que acostumbrarte a competir, tienes que acostumbrarte a poder ver si ganás y mantener una consistencia, y eso no ha acontecido con nosotros por muchos años. Hoy esperemos, como te digo, tampoco me voy a exaltar y decir que hoy ya pegamos ese gran salto que nos va a meter con los primeros tres o cuatro, no. Nosotros tenemos lo que hay en la tierra, lo único que te puedo decir es que hoy nos da confianza, hasta el miércoles, es contra la mejor selección de Coca-Cola, y vamos paso a paso y partido a partido. Profe, Jorge Benítez del gráfico. Bueno, primero me imagino su satisfacción, ya que el equipo que usted dirige buscaba esta victoria que generara esa confianza para crecer en este proceso. ¿Cuál es tu impresión del desenvolvimiento de los muchachos ahora en un partido que fue bravo? Sí, yo creo que lo que más rescato, que tendría que rescatar, es el esfuerzo y el compromiso de los poderes hoy. Como te digo, no es fácil venir aquí a un flujo, no es fácil. Yo he venido diciendo, y tú lo digo porque estoy en Honduras, tú no tienes poder jugar medidas importantes afuera de ese nivel, y eso te da un plus que nosotros, espero que en un futuro lo podamos hacer igual. Entonces venir aquí y ganar 2-0, sacar 3 puntos, iba a ser fácil, pero hoy, creo que hoy el paso que dimos fue aguantar, porque a veces uno quisiera jugar de una manera, por lo menos con lo que nosotros hemos estado predicando, fútbol total, más posesión, pero no lo pudimos hacer en segundo tiempo, pero también tengo que darle crédito a Honduras porque nos apretaron bien. Pero sobrevivimos en el sentido de luchamos, nos comprometimos a todos correr, y eso creo que ha sido lo más importante hoy esta noche. ¿Qué bienes que hay en el país? ¿Tenían con alguna confianza sabiendo que Honduras ha perdido todos los partidos de Honduras? No, lo que pasa es que, ya lo dije, nosotros éramos en la misma situación de Honduras, nosotros no habíamos ganado afuera, teníamos un gane nomás, ese de Panamá. Casi veníamos de la misma situación, lo único, lo único que nos, creo que nos irrumpo a nosotros, el partido contra Estados Unidos creo que, por el nivel que es Estados Unidos, de la forma que nosotros jugamos, los muchachos empiezan a creer que sí es posible, cuando se puede, por ejemplo, tener el compromiso de poder competir contra los mejores, a pesar de que habíamos perdido en Estados Unidos, creo que hicimos un buen partido, eso no tiene un poco de confianza ni no hay que tocar. Muchas gracias. Muchas gracias.